Normalmente acuden a la Ciudad de México, que es donde se les da protección por parte del gobierno federal. Sin embargo, no está muy bien el procedimiento que tiene que llevarse a cabo para que se les otorgue una adecuada protección. En Aguascalientes pareciera que no, pero hay muchas situaciones y hay muchos temas en donde se llevan a cabo amenazas, censuras. Entonces, inclusive hay una especie por ahí de presión entre algunos municipios. Es decir, tenemos que acabar con estas prácticas y esto al final de cuentas no es sólo para esta administración, sino es para las futuras generaciones. Y pensando como siempre en la sociedad, para que podamos tener un avance a la hora del ejercicio periodístico tan importante que hacen todos ustedes. O sea, la idea es que la ley contemple no sólo la protección, sino que también se lleve a cabo algún procedimiento o alguna sanción a que ejerza una cierta presión o violencia contra el periodista. Actualmente en Aguascalientes no hay nada que los proteja propiamente a los periodistas. Mi pregunta sería por qué. Es decir, sí deben de tener derechos, obligaciones, pero tienen que tener protección también los periodistas. Y por eso vamos a empujar esta ley que contempla temas administrativos, de protección, cambios muy importantes en la manera y en la forma en que se hace comunicación. Hay un gran retroceso, sobre todo en el tema administrativo. Se les ha querido tratar como proveedores y no como medios de comunicación. No hay propiamente una ley de protección a periodistas. Es más, no hay ni una radiografía de cuántos somos. Hay que regularizar a los medios digitales. Las coordinaciones de los municipios no pueden seguir siendo coordinaciones. Y esto para que haya una mejor viabilidad a la hora de informar. Es decir, son varios los puntos que sin duda los estaremos dando a conocer. Y estos no es que beneficien a las áreas de comunicación. Benefician la operatividad de los gobiernos, en este caso de gobierno del Estado y de los municipios. Y sobre todo atiende a demandas muy urgentes y un gran retroceso que han tenido las áreas de comunicación en todo el Estado. Estoy hablando de prácticamente 40 años de retroceso en temas administrativos, en viabilidad informativa. La manera y la forma en que se les hace llegar inclusive la información. Es decir, si tenemos... A veces por pensar que es comunicación no le dan mucha importancia. Hay que adelantarse y hay que hacer los cambios correspondientes. Sobre todo para que... Esto se traduce para que la gente tenga mejor información, tenga más acceso. Es decir, los beneficios son muchos. Esto se traduce para que la gente tenga mejor información.